Muy buenas linqueros y linqueras y bienvenidos a una nueva serie en el canal informativo PlayStation 5. Se trata de una serie de un vídeo a la semana, concretamente cada lunes a las 7 de la tarde, donde repasaremos las últimas noticias novedades sobre el mundo de PlayStation. En esta serie encontraréis información de última hora poco conocida sobre PlayStation 5, como pueden ser filtraciones sobre videojuegos que están por llegar, fotos curiosas, datos técnicos sobre el hardware de PlayStation, así como rumores de la consola y sus videojuegos y mucho más. Sin más dilación, te invito hoy a las 7 de la tarde para que veas el gran estreno del primer capítulo de informativo PlayStation 5. Recuerda suscribirte, darle like y a la campanita para no perderte ningún capítulo. Gracias y un saludo.